Seguimos en esta tarde, estás informado y como siempre, bueno, tenemos mucha información, muchas visitas y ya le agradecemos a Midian González que nos está acompañando en esta tarde. ¿Cómo estás Midian? Ella es directora de la Escuela de Formación Integral de Señoritas y Jóvenes. ¿Cómo estás Midian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente, por traernos el espacio para venir a transmitir un poquitito de las actividades que hacemos dentro de la escuela. Hola, este año estamos con bastante movimiento y te cuento, este fin de semana vamos a tener el día 11 en el Medio Caño, invitado por Salo de la Juventud de la Municipalidad, que nos dio el lugar a través de la señora Malena Teskevich, es medio raro el apellido, me recuerdo. Sí, es difícil, es difícil. Bueno, y vamos a estar realizando un encuentro de integración juvenil, donde van a participar nuestras alumnas, haciendo un desfile, van a participar también chicos haciendo rap, van a hacer hip hop, break dance, va a haber una banda de heavy metal para todos. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Bueno, de esa etapa, que está bien integral. Sí, va a estar el chico que hace, el barman que hace todos los cócteles y demás, o sea, van a haber grupos de danza árabe, otras academias más que se suman, o sea, bien variado. Bien variado, a partir de las 5 de la tarde y en adelante. Bueno, y obviamente tenemos un adelanto de lo que va a ser este domingo. Tenemos un pequeño adelanto y yo traje un par de chicas también para mostrar, así que me gustaría que ellas vayan pasando, si las podemos mostrar. Bien, bueno, y nos vas contando, bueno, ¿quiénes nos acompañan? Nos van acompañando, ella está azul, que nos está auspiciando la casa de Franciele Modas, Magallanes 882, que la está vistiendo con vestido de noche, ella está azul, una alumnita que ingresó este año a la escuela, así que va a participar, obviamente, en la actividad del fin de semana, sí. Muy linda, muy elegante en los vestidos, ¿eh? Hacen todos vestidos de noche. Sí, quiero contar un poquitito que la actividad que se va a hacer en el medio caño es abierta al público, no se cobra la entrada, así que se invita a todos los jóvenes que se quieran sumar a la actividad, a los papás, a los abuelos, porque va a ser una actividad de integración, de integración, así que... Bueno, ¿a quién veíamos? A Tatiana, ahora vemos a Katy. También alumna de la escuela. También alumnita, ella comenzó este año, hay alumnita que tenemos alumnitas, o sea, iniciales, intermedias y avanzadas, las alumnitas. Se les enseña un poquito de todo, ¿no? Se les enseña un poquito de todo, trabajamos lo que es la parte de la pasarela, pero también trabaja ceremonial y protocolo, o sea, a formar a la señorita. Tienen clases de ritmo, latino, hay danza clásica también, de tiramiento. ¡Qué altura tiene esta chica! Sí, tenemos clases de violín, también dentro de la escuela de guitarra. Bien integral. Bien integral, está muy bueno. Un día, como les decía, podemos traer a las chiquitas que tocan violín, para presentar el arte de cada una, que está muy bueno. Ella, la que pasó anteriormente fue Dayana, que presentando también todo, son diseños de Franciele Moda. ¡Qué hermosos los diseños! Ahora está presentando los diseños a Luján, Luján Horteam, que son alumnitas que, bueno, que ya vienen de esta avanzada. Ella es Milu, comenzó este año con nosotros y se van soltando, porque ellas comienzan, por ejemplo, en la solita nuestra. Pero está bueno, ¿no? Que se inician este año y ya vivan estas experiencias. Estas experiencias. Ellas inician dentro de las actividades, en lo que es la parte del modelaje, pero cuando... Y bueno, acá tenemos a la dueña de Franciele Modas, ella es Fran, Franciele Modas. Este es nuestro modelito estrella. Aparte, no sabés cómo se locución también, el año pasado estaba participando. Sí, me contó Claudia, mi compañera Claudia. Que inclusive cuando llegó le reclamó, no me conocés, ¿qué pasa? Le dijo a este. Bueno, muy bien. Bueno, ya la vamos a escuchar. Para que participen aquí en el programa, pero bueno, como bien decías, ¿no? En la escuela, allí la forma también, porque es importante que sepan, bueno, expresar. Sí, expresar, formarse, o sea, para eso se trabaja el ceremonial y su ortocolo, la ética en sociedad, se trabaja todo, se trabaja todo. Así que yo invito también, nosotros tenemos las actividades acá arriba en los tazeres culturales donde la municipalidad nos cedió un espacio. ¿Qué tipo de actividades? Sí, y tenemos todo, tenemos todo, hacemos todo lo que es, pero sí la parte este de creativas. Están los días sábado abiertos al público a las 17 horas, acá arriba en Magallanes 485. Buenísimo. Que pueden asistir, o sea, el ingreso, la inscripción, que siempre me preguntan, es gratuita, abierta a la comunidad, se pueden sumar. Bueno, así que se acercan. Y obviamente están invitados este domingo, repetimos entonces. Este domingo, el domingo, 11 a las 17 horas en el Medio Caño, ¿sí? Entrada gratuita. Bueno, muchísimas gracias Miriam, bueno, seguramente te vamos a tener en alguna otra ocasión, pero bueno, son muchas las actividades que se tienen previstas para este año. Bueno, muchos éxitos para este domingo. Sí, y este fin de semana te quiero contar, o sea, vamos a estar presentando a la representante de los estudiantes, que viaja a Jujuy a representarnos, así que seguramente la otra semana vamos a estar con ella para presentarla. Vale, la vamos a conocer. Muchísimas gracias Miriam, bueno, muchísimas gracias chicas, divinas todas. Bueno, y ya nos vamos a un corte porque tenemos todavía mucho más en esta tarde, estás informado, no te vayas. Chau.